Tú eres un prófugo, eh. ¿Por qué no ganaste la otra? Tiene roto todo. ¿Dónde estás? Deténgase ahí, deténgase ahí. Tranquilo, señor. Solo quiero llevar un camino. No, no, no. Quédese ahí parado. Está detenido. Todo lo que llega será usado en su contra. No sé cómo se diga, pero sube a la patrulla. Que suba a la patrulla, le estoy diciendo. Te voy a pegar un tiro ese. A mí no puede, sube no puede. Y lo voy a llevar a la... Bueno. Subase. Subase. Subase, hijo de... Subete. Subase, porque no vos se vive. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde hay una delegación? Señor, ¿a dónde me lleva? Lo voy a llevar al bote. ¿Me puede decir por qué me lleva a la cárcel? ¿Quieres que le diga? Eh. Bueno. ¿Será que por su cara de mapache? Sí, aparte por su cara de puto que tiene. Si nada más anda sacando la lengua. Pues eso ya es cara de puto, señor. ¿Y si me puede decir dónde está la delegación? Ayúdeme, ayuda. Tienen a un mapache atrapado. Te voy a llevar. La delegación queda aquí a la derecha, izquierda, atrás, arriba. Queda por acá, ¿no? Pues la verdad, señor, yo soy turista. ¿Dónde me acabas? Mire, mire, mire. A mí me tiene que decir dónde verga está la delegación, señor. ¿Puedes ir en una maleta de esas que traen en los aeropuertos? En esa caja donde está acá. Bueno, ahorita que yo encuentre la delegación, la prisión, como que lo quieras llamar, te me metas al bote, por favor. Señor, ¿puedes voltear atrás? Señor, ¿puedes voltear atrás? No, no puedo voltear. Puedes voltear atrás, tengo un regalito. Me voy a dar mis papeles. No, estoy malo. Me voy a dar mis papeles. A ver, estoy viviendo para reutilizar, ¿qué quieres, muchacho? Esto ve. Ah, bueno. Bueno, la verdad, lamenta decirle que ya se lo llevó su puta madre. Ya. Ya. Bájala. Camina hacia acá, sígueme. Y cuidadito, quiero salir corriendo, ey, 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 ey. Tampoco se pase de verga. Sí, eso tenga loco que están siguiendo. WTF, negro, soy policía, soy policía. Mátelo, mátelo. Se me está escapando el prófugo. Se me está escapando. Se me escapó el prófugo, agárrenlo. Verga, me fui por donde no era. Espérame, güey. Señor, policía, oficial. Necesito ayudas, amigo. Me vale, verga. Me tuve que matar, no había opción. ¿Eh? Déjenme entrar. Se está muriendo. Se está muriendo. Se está muriendo, hijo de puta. Muerte por dispararme. Güey, ya tengo tres. Ayúdame, ¿no? A la bestia. ¿Usted me está hablando, señor? Rúbatela, rúbatela. Vamos allá. Hay un hijo de puta. Yo creo que hay un hijo de puta. Y yo creo que hay un hijo de puta.